¿Qué onda Raza? Peluchín G en YouTube, el Frankie desde Las Vegas Gracias a todos mis suscríbete y a todos los que miran mis videos Tengo aquí una receta bien fácil de preparar Pocos ingredientes Vamos a preparar unas brochetas de pollo estilo lebanés Fácil, deliciosas Esto es para hacerla en el grill Esta preparación hay que dejarla de perder por lo menos 4 a 5 horas que se marine el pollo bien Para llevarlas al bracero en carbón Y quedan bien ricas estas brochetas Vamos a mirar los ingredientes para que miren Cómo preparar unas brochetas estilo lebanés Vamos a los ingredientes Yo voy a mover mi cámara para allá un poquito Para... Voy a quitar aquí una conexión que tengo Llevarles y enseñarles los ingredientes, ok Vamos a comenzar con 3 cucharaditas de aceite 7 del más saludable que tengan en casa 2 cucharaditas de pasta de tomate 7 dientes de ajo bien picaditos Lo más picadito que puedan Si tienen pasta de ajo es mejor 7 dientes, ok Aquí le estamos poniendo Una cucharadita de thyme Este es aquí lo tienen Este tiene un... Así un olor parecido al orégano Es bien delicioso también Una cucharadita de paprika Ok, ahí la tienen Y una cucharadita de pimienta negra molida, ok Y vamos a ocupar también el jugo de un limón De estos así Si le ponen dos todavía es mejor El jugo de un limón de eso O de dos, ok Para hacer estas brochetas estilo lebanés Vamos a necesitar unos sticks como estos de... Bambú Ya los venden Yo los tengo aquí remojándolo Para prepararlas Y si no tienen de esos Pueden usar los que son de metal Que tienen muchos en sus casas Yo aquí tengo Dos libras de pollo Cortadas ya en cubitos Bien limpiecito Yo les quito todo lo gordo Al pollo no me gusta Y aquí tengo las... Los trocitos de pollo Pechugas de pollo Cortadas en trocitos Para esta preparación Nomás que las tengo tapadas aquí Porque las tenía en la hielera Entonces voy a poner mi cámara para atrás Vamos a necesitar un bol como este Para hacer todo el marinado Y ahí mismo vamos a poner Los trocitos de pechugas de pollo Para hacer nuestros brochetas Estilo lebanés Voy a mover mi cámara para atrás de nuevo Para ponerme yo ahí Y esto recuerden Hay que hacerlo en En un grill en carbón Pues para esto A propósito de esta receta Ok Voy a... Estoy acomodando aquí mi cámara Para que miren aquí Como... Está eso allí Y vamos a comenzar de una vez con esto Ok Para no se me unirán del video Voy a comenzar yo con La pasta de tomate Ok De esa manera El aceite Puede ser de dos a tres cucharaditas Para dos libras de pollo Ok Los siete dientes de ajo Bien, bien, bien picaditos Ok La cucharadita de thyme La cucharadita de paprika La media cucharadita de pimienta negra molida El jugo de uno o de dos limones Amarillos Ahí está Vamos a misquear esto Bien, bien misqueadito Ok Ups Vamos a hacer una pasta Bien, 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 bien Bien, bien misqueado esto Lo vamos a dejar de... Por lo menos Cinco horas En la nevera Guardados Para que las... El pollo se marine bien, bien, bien Y ya entonces Después de que está ya bien marinado Ya lo empiezan a montar En los... En los... Estos sticks En los palitos de mambú Como estos Ya preparan sus brochetas Después de cinco horas O la pueden preparar Esta receta la pueden preparar En la noche Cuando piensan hacer una carne asada En el parque Y así preparan sus brochetas de pollo Tratan de que todo el pollo Se marine bien, bien, bien Cuando la pongan en el... En el bol, ok Eso ya está listo allí Aquí tienen Aquí está la marinada Para hacer las brochetas Estilo lebanés Deliciosas Ya las pueden acompañar Con una salsita Que yo tengo por ahí Un video Una salsita que le llaman A Turmeric Salsa Turmeric Aquí tengo el pollo Si miran Como están las porciones cortadas Para hacer las brochetas Yo voy a poner Todo el pollo aquí Y con las manos O con una cuchara Vamos a tratar De que todo el pollo Todo, todo Quede bien marinado Ok Ya lo guardan Aquí mismo Lo tapan Lo meten a la... Le hiel nevera Hielera No sé como le llaman Refrigerador Para otro día Y que esta marinada Quede bien, bien, bien Impregnada En el pollo Para que les queden Bien ricos Cuando las estén Haciendo en el grill Ok Esto ya no se quiere despegar Aquí Ya me está haciendo batallar Quedar mal allí Eso está allí Voy a mover esto de aquí No me gusta tener tantas cosas Allí Y vamos entonces A marinar esto bien Ok Bien, bien marinado Si es posible Llenense mejor las manos Para que Quede Todo, todo el pollo Bien, bien marinado Ok Y lo vamos a guardar En la nevera Por De cinco horas Para arriba Por eso les digo Que lo pueden preparar Un día para otro Para que La marinada Quede bien, bien, bien En el pollo Impregnada Que haga su trabajo Bien, bien Ok Así está Aquí queda la marinada De un día para otro La llevan al grill Al carbón Y les quedan Unas brochetas De pollo Super Deliciosas Riquísimas Esto ya está aquí Yo no les voy a mostrar Como hay que hacerlas Pero Si puedo Voy a hacer un video Aquí en casa Para mostrarles La terminación Porque no Para ir al parque Ahorita No No tengo ahorita La posibilidad Aquí tienen las Para hacer unas brochetas De pollo Estilo libanés Ya miraron La marinada Como hice los pollos Los corté Los puse allí Más de cinco horas Marinándose Tiene que durar Para que les queden Bien ricas Ok Ya tienen ahí Una Una receta Para hacer unas Brochetas De pollo Deliciosas Ya la pueden Ustedes acompañar Con lo que ustedes Quieran Pero Ahí está Ok Yo aquí les voy a mostrar Nomás Como hice yo Un pollo Con la misma marinada Gracias a todos Mis subscribers A todos los que miran Mis videos Síganse suscribiendo Y yo aquí Nomás para enseñarles El pollito Que hice Bien delicioso Un poquito De luz aquí Aquí tienen Un pollo Con una salsa Turmeric Delicioso Esto lo hice aquí En el grill En la casa Este pechuga Es de pollo Nada más Para mostrarles La salsita Que yo había hecho Que De último Ya está Bien sazonada Bien fría Y así está Gracias a todos Mis subscribers El peluchín Jintu El franqui Desde las vegas Puro para adelante Raza Para atrás Y para agarrar impulso Pollo Pollo Estilo Lebanés O brochetas Como les quieran Ustedes nombrar Después Le voy a poner Yo en los sticks Para terminación Y así está Pollo Loz Pollo 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 Gracias.